Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque Tú eres todopoderoso, porque eres un Dios de amor, de misericordia, y porque hoy nos has traído aquí. Hemos hecho planes, pero Tú eres el que nos has traído aquí. Es por Tu voluntad que somos, nos movemos, respiramos, y también te podemos adorar. Gracias por ese privilegio. Ahora quiero pedirte que Tú limpies mi vida de todo mal, y tomes mi mente, mis pensamientos, y uses, me uses, y las palabras que digas sean para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero pedirles que abran la palabra de Dios, o si tienen su tableta o su celular allí, busquen la Biblia. Vamos a Lucas, al capítulo 10 de Lucas. Y vamos a leer, a partir del versículo 11. Vamos a leer unos pocos versículos, del 11 al 17. Es una historia muy conocida. Yo creo que todos los que están aquí, han escuchado de ella, la han leído. Lucas, ¿qué es? Capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Perdón, capítulo 17, versículo 11. Del 11 en adelante hasta el 19. Lucas, capítulo 17. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Y es la historia de los 10 leprosos que fueron limpiados o sanados. Y para nuestra hermana chilena, quiero decirle que con mi esposa y mi hijo chiquitito, cuando tenía un año, por ahí fuimos a Isla de Pascua. Y allí fui personalmente a un lugar apartadito de Rapa Nui, de la población, que no era muy grande en ese entonces, estoy hablando de hace 36 años. Había un grupo de leprosos en Isla de Pascua. Y la historia se remonta muchos años atrás, cuando esa isla, que es una isla pequeñita en el Pacífico Sur, fue escogida para enviar a los leprosos allí. Y en el año que fuimos, que pudo haber sido el año 1989 o 90, había un grupo de leprosos allí. Y fui a visitarlos. ¿No fue el 90? ¿Ah? Como 87. 87. Bueno, fue antes de venirnos a Andrews. Y es interesante porque algunos de ellos, cuando uno va a visitarlo, porque no mucha gente quiere ir a visitarlo porque cree que se le va a pasar la lepra, y entonces uno llegó en caballo y se bajó del caballo, y cuando se bajó del caballo solamente tenía una pierna, la otra estaba, no la tenía. Otros le faltaba un pedazo de oreja. Otros tenían la cara lacerada. ¿Cuál es el problema con la lepra, con la enfermedad de la lepra? Porque todavía hay lepra en el mundo. Adra ayuda en Asia a un leprosario que hay en Kanmandú, por ahí en las montañas. Y la iglesia bendita tiene un proyecto para ayudar a esos leprosos allí. La lepra es una enfermedad que te destruye el sistema nervioso. No te permite sentir nada. A un leproso usted le puede dar 100 palos, se muere, pero no va a exhalar ningún grito. Porque no siente dolor. No siente dolor. Por eso muchos, digamos que van a pie pelados, así sin calzado, y se golpean con una piedra, el dedo puede salir por allá, y ellos no sienten eso. Ese es un problema grande. Y la lepra se los va degradando, degradando, hasta que ellos mueren. Son muertes terribles las de los leprosos. Y la vida del leproso es repugnante. La apariencia que ellos tienen es repugnante. Y en el tiempo de Jesús había muchos leprosos. Muchos leprosos. La lepra en el tiempo de Jesús era considerada como castigo de Dios. Una persona con lepra, se decía de ella que Dios, el dedo de Dios estaba ahí castigándolo por su pecado. Porque había sido pecador, esa persona llegó a ese estado. Y eso no era cierto. En algunos casos podía ser así, pero no siempre era así. Y muchos leprosos, en aquel tiempo, querían ser sanados. Pero no había una forma como ellos podían ser sanados. Pero cuando Jesús empieza a predicar, empieza a predicar, empieza a sanar gente, empieza a decirle que el reino de Dios se ha acercado, la gente empieza a verlo a Él como un sanador, como el milagroso. Y la fe en muchos de ellos empieza a crecer. Pero los leprosos todavía no creían que esa enfermedad, que era una terrible enfermedad, alguien pudiera quitarla. Pero Jesús empieza sus viajes misioneros en Israel, de un lado del lago, del otro lado del lago, del mar de Galilea. Y cada vez más gente lo sigue. Y también muchas más personas van creyendo en Él. Hasta el punto que los mismos leprosos, que en un tiempo creyeron que nadie los podía sanar, también creyeron que Jesús los podía sanar. Vamos a leer la historia. Ahí ustedes me acompañan. Yo voy a leerla aquí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al leer, yo quiero detenerme aquí un momentito, porque dice, al entrar Él en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales le dijeron, ¿de dónde? De lejos. De lejos. Por respeto no se acercaron a Él, porque la creencia era que si los tocaba o tocaban a alguien, iban a ser, ¿qué? Contaminados. Así que de lejos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, aquí no está diciendo, sánanos. Ellos no pronuncian la palabra sánanos, sino que, ¿qué? Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y, hermanos, Jesús no puede escuchar algo que venga de lo profundo de nuestro corazón, necesitado, que Él no ponga atención a eso y cumpla su voluntad en la persona. No la voluntad de nosotros, sino su voluntad y la voluntad de Jesús en ese momento era sanarlo. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Quiero que nos imaginemos la escena. Jesús quizás puede estar allá donde está la puerta esa o donde está esa puerta, así, una distancia. y ellos gritaron, clamaron, clamar es gritar. Den misericordia de nosotros. Y, hermanos, y Jesús le dice, Jesús no lo dice, Él no los toca como en otras ocasiones hizo, sino que le dicen, miren, vayan, muéstrense al sacerdote. Y fueron limpiados mientras iban en camino. Yo me imagino esta escena, ellos yendo, yendo hacia donde estaba el sacerdote. Y cuando iban caminando, de repente fueron sanados. De repente no sienten más nada, no sienten que están sucios, que les faltan parte de quizás de una oreja, de una nariz, que les falta un dedo en el pie. No, fueron restaurados completos. Elena White hablando sobre esto, dice que todos los nervios volvieron a tener otra vez la sensibilidad que por mucho tiempo no habían tenido. Cuando alguien era leproso en aquel tiempo, era expulsado de su comunidad, de su casa, a lugares apartados. Y ellos tenían que anunciar cuando iban caminando que eran, ¿qué? Leprosos, que eran inmundos. Imagínense uno con una enfermedad y no solamente, muchas veces cuando nosotros estamos enfermos no queremos que nadie sepa que estamos enfermos. Otros le dicen a todo el mundo, pero el leproso no quería que nadie supiera que ellos eran enfermos. sin embargo, tenían que clamar que ellos estaban leprosos, que ellos tenían una enfermedad incurable, que se iban a morir pronto. Eso era lo que ellos anunciaban cuando se acercaban donde había una población y a veces a mendigar que le dieran algo de comer. Y muchos le dejaban en un lugar la comida y se apartaban y entonces ellos venían y agarraban esa comida, la tomaban y comían de eso. Era terrible. Tener lepra o tener un familiar leproso era la estigma mira, el papá de ese muchacho es leproso, el esposo de esa señora es leproso, el hermano de aquella chica que está allá es leproso. O sea, era algo que se sabía porque los pueblos antes no eran como las ciudades de hoy, eran pequeños, eran de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 habitantes. Y hermanos, me imagino la sorpresa y la alegría que ellos recibieron cuando se sintieron sanados. Elena White dice que cuando Jesús sanaba a alguien lo sanaba completo, no como los médicos hoy con pastillitas y cosas y entonces con eso tú te vas a ir sanando poco a poco. A mí hace tres semanas por allí tuve un terrible episodio de vómitos y me mareé, casi me caigo si no fue por un amigo que me sostuvo y mi esposa y me llevaron a la casa y estuve vomitando y fue terrible. todavía no estoy bien. Si ustedes me ven que camino un poquito así, no es que me he tomado unos tragos, es que todavía no tengo el balance completo de vuelta. Entonces estoy todavía un poquito desbalanceado hasta mi cuñada que me decía que se iba a predicar ayer y me preguntó otra vez y le dije vamos a hacer el esfuerzo. Quizás lo voy a hacer sentado pero todavía me siento bien para estar de pie en este momento. cuando uno está enfermo uno solamente quiere estar bien, quiere estar sano. Yo sé que hay mucha gente que está hablando por mí y le pido que oren por mí también. Quizás ustedes me ven mejor de lo que yo estoy pero yo estoy seguro que Dios me va a sanar completo. Es un problema del oído, de los oídos que uno pierde el desbalance y posiblemente van a tener que hacer una pequeña cirugía es chiquitita y eso demora solamente entre 5 y 10 minutos donde le colocan a uno un tubito y sale un líquido que está retenido ahí que es lo que está provocando el desbalance y unas cosas que hay ahí adentro que son unos cristales unos otolitos que eso tiene que buscar la estabilidad para uno poder estar bien. El que ha tenido problemas de mareo de vértigo y esas cosas sabe de lo que estoy hablando así que hermanos volvamos a la historia que el tiempo se nos va ¿qué pasó con los leprosos? y ahí vamos a terminar la lectura y yo luego voy a decirles unas dos o tres cositas y dicen aquí cuando entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies ahora ya no fue de lejos ¿sí? ahora vino a donde estaba Jesús lo buscó y se postró y puso su frente en la tierra humillándose y diciendo y dándole gracias y este era ¿cómo era? samaritano ¿y qué hacía cuando estaba llegando cuando estaba viniendo hacia Jesús? ¿qué hacía? glorificaba a Dios a gran voz no calladito así no en susurro a gran voz ¿se acuerdan de otro que entró en el templo saltando y glorificando a Dios? ¿ah? aquel que fue sanado por los apóstoles que estaba afuera del templo del templo la hermosa y entró al templo saltando glorificando a Dios cuando somos sanados lo primero que debemos hacer es glorificar a Dios reconocerlo y glorificar a Dios respondió Jesús y dijo ¿no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero porque era samaritana y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado ahora hermanos Jesús sana a diez todos obedecen cuando Jesús le dice vayan y muéstrense al sacerdote ellos creyeron que algo iba a pasar y mientras fueron fueron sanados cuando iban fueron sanados los diez fueron sanados pero que pasó con los otros nueve y mire los otros nueve también tenían razón por la cual no vinieron a Jesús tenían esposa tenían hijos tenían familia tenían vecinos que querían mostrarse mira ahora estamos ¿qué? limpios ven estamos limpios ya no tenemos lepra podemos vivir ahora puedo regresar a mi casa puedo abrazar a la esposa a los hijos a los familiares a los padres todo tan bonito ahora la vida sonríe estaban no solamente limpios de la lepra sino en todo el potencial y el vigor de su juventud tenían toda la fuerza que podía tener una persona a la edad que ellos tenían en ese momento que bonito pero saben el leproso que regresó a dar gracias a Jesús también tenía esposa también tenía hijos también tenía familia también había una comunidad donde él quería llegar y decirles mire yo estoy sano también tenía todo eso pero él dijo no primero antes de verlos a ellos yo tengo que ir a dar gracias al que me sanó al que me salvó uno no se dejó que la bendición de la sanidad lo envolviera de tal manera que olvidara al que lo bendijo los otros olvidaron al que lo bendijo olvidaron al que lo sanó y fueron a ver a su familia ver a la familia es bueno es bueno estar con la familia es bueno es bueno pero nuestra responsabilidad primaria es ante Dios es darle gracias a Dios es honrar a nuestro Dios es glorificar a nuestro Dios es adorar a nuestro Dios solamente uno regresó alabando a Dios a grandes voces con la misma intensidad que pedía misericordia para ser limpiado regresó alabando y glorificando a Dios muchas veces gritamos por ayuda pero nos olvidamos de agradecer con la misma intensidad que solicitamos bendiciones debemos agradecer por ellas y se arrodilló ante Jesús inclinándose hasta el suelo para darle las gracias y este hombre era extranjero no era adventista del séptimo día ¿qué les parece eso? hermano traduciéndolo al momento de hoy al día de hoy y que nosotros creemos que somos la iglesia escogida por Dios y yo lo creo y tenemos un mensaje especial pero no creo que somos los únicos que somos salvados ni los únicos en los cuales Dios hace milagros este hombre yo puedo decir con toda autoridad no era adventista del séptimo día era samaritano era un gentil era una persona de por allá pero tenía un corazón agradecido quizás los otros sintieron que como eran judíos ellos merecían la sanidad pero este hombre que no era judío decía yo no merezco esto que me han hecho con mayor razón debo agradecer al que lo hizo por mí y regresó alabando y glorificando al Señor pero saben que este hombre no solamente recibió bendición física pero también espiritual regresó agradeciendo se postró a sus pies le reconoció como su salvador y Señor la sanidad física puede ocurrir a la distancia pero la sanidad espiritual solo ocurre cuando nos postramos ante Cristo y le adoramos voy a repetir eso la sanidad física puede ocurrir a la distancia pero la sanidad espiritual solo ocurre cuando nos postramos ante Cristo y le adoramos los nueve recibieron sanidad física pero solo uno de los diez recibió sanidad espiritual porque regresó glorificando a Dios dando gracia y postrándose a sus pies allí el contacto directo con Jesús ahí tuvo la sanidad espiritual que lo cambió por siempre esta mañana escuché de algunos de los dos hermanos que estuvo aquí al frente con la lección y hablaban acerca de de que podemos tener sanidad que el Espíritu Santo nos puede cambiar y todo eso y todo eso es verdad solamente cuando nosotros llegamos ante los pies de Cristo y le decimos de todo corazón Señor gracias gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario gracias porque tú te entregaste viviste una vida completamente de obediencia a tu padre y moriste en la cruz del Calvario y resucitaste gracias por todo eso porque tú has comprado para mí la salvación a veces nosotros nos ponemos como grupo y somos grupo también y somos pueblo podemos recordar que la salvación es individual la salvación es personal cuando Cristo venga por segunda vez yo me imagino que muchas esposas se van a quedar y muchos esposos se van a ir y al contrario también van a ir con Cristo quizás algunos hijos rebeldes no van a ir o algunos padres rebeldes que no han aceptado a Cristo como su salvador personal no van a ir así que la salvación es individual y hermanos nosotros tenemos que acercarnos a Jesús entregarnos completamente a Él y como no lo podemos hacer con nuestras fuerzas como decía hace una media hora atrás o un poco más debemos pedir la bendición la dirección del Espíritu Santo debemos agradecer a Dios en todo en todo aún en las malas y en el problema que a mí me ha pasado y que todavía tengo yo agradezco a Dios porque eso lo hace a uno más humilde eso lo lleva a uno a buscar más a Dios a uno a buscar un reencuentro con Dios y hacer la voluntad de Dios Dios nos bendiga hermanos el tiempo se ha acabado mi esposa sabe que yo puedo seguir una hora aquí o más de una hora hablando y tocando diferentes aspectos de este tema pero ya me amenazaron y el amenazador viene cerquita porque aquí hay algo y hay que respetar viene el tema del almuerzo pero hermanos muchas muchas gracias gracias por invitarme y me alegro mucho de estar con ustedes aquí en esta mañana Dios le bendiga oren por mí por favor Pastor Britton o Walter como quieran necesito sus oraciones todavía me falta bastante para recuperarme así que no crean que es que me di unos traguitos ni droga ni nada de eso a veces no estoy bien estable aunque he ido mejorando pero hoy porque anoche no dormí muy bien tengo que comerme un banano por la noche como dice mi cuñada anoche tres o cuatro horas no dormí bien entonces quizás eso no me ha permitido estar bien balanceado hoy aunque no he estado cien por ciento balanceado pero había ido mejorando y hoy no amanecí mejor y no es porque me da nervios predicar porque eso es lo que me gusta hermano Dios les bendiga ha sido un placer recuerden agradecer a Dios por todo y en todo momento porque esa es la voluntad de Dios nos dice el apóstol Pablo agradecerle a Dios por cosas pequeñitas por cosas grandes también y yo le agradezco a Dios por estar aquí con ustedes hoy Padre amado aquí estamos un grupo de hijos tuyos dándote gracias por tantas bendiciones recibidas de ti por la vida por el conocimiento de tu palabra porque nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio y por el sacrificio que tu hiciste en la Cruz del Calvario por tu resurrección por tu poder porque oh Señor cada vez aprendemos más que este este mundo es inmenso es grandísimo miles y millones de galaxias que tu creaste con tu poder sin embargo viniste a este pequeñito mundo chiquito como un punto en el universo pero viniste aquí a rescatarnos viniste aquí a dar tu amor a morir por nosotros nosotros no entendemos lo que significó para ti dejar ese mundo de alabanza y de gloria y de poder para venir a humillarte darnos ejemplo y salvarnos Padre te adoramos y te damos gracias y quiero pedir una bendición muy especial para cada uno de los hermanos hermanas y niños que están aquí presentes y tú úsalo Señor como luz en todo este lugar y donde ellos vivan que ellos puedan brillar para tu gloria gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Amén